Este es un mensaje para ustedes, señores ministros, que rechazaron la medida cautelar de una provincia como Santiago Letero, que está pidiendo a gritos una solución. Lamentablemente, con todo respeto, y me hago cargo de lo que digo, porque soy un ciudadano y ustedes no están respetando el artículo 41, 43 de la Constitución Nacional. Yo necesito vivir en un ambiente sano. Necesito que mi familia viva en un ambiente que se pueda vivir y se pueda trabajar. Lamentablemente, para usted, señora Presidenta, que vive haciendo inauguraciones de todo tipo, yo me hago responsable como ciudadano argentino, porque yo no quiero solamente votar, sino que se respeten mis derechos. Señora Presidenta, con todo respeto que se merece, le mandé muchas cartas de pedido de audiencia y usted me derivó a gente incapaz, que no sabe ni siquiera lo que es un árbol o un pájaro. Lamentablemente, tenemos al señor Mussi, al señor Gandía, que con todo respeto, como ciudadano, como persona, los respeto, pero lamentablemente no tienen capacidad ni condiciones para solucionar los problemas que estamos teniendo en nuestro país. Mire lo que es esto, señora Presidenta. Hoy es día 22 de diciembre del 2011. Usted hace poco ha vuelto a asumir los cuatro años que le restan. Quisiera que deje algo positivo para el medio ambiente. Se ha sacado mucha plata de la plata que iba al medio ambiente para un montón de cosas. Quiero que vuelva a reintegrarse para que esto no siga sucediendo y que los responsables vayan presos. Señora Presidenta, haga un decreto que se saquen las fianzas, porque la gente va presa, paga las fianzas y siguen haciendo daño. Por favor, señores legisladores, acabo de venir a estar con el senador Cano, con Nito Artaza, estuve con el defensor Cela, estuve en Gandía, y me piden tiempo. ¿Le parece que con esto se necesita tiempo? No hay más nada que hablar. Señora Presidenta, póngase la mano en el corazón. Hay 30.000 ciudadanos que están pidiendo una solución suya. Gracias. Gracias.